Buenas tardes desde el campo, nosotros no había escuchado hablar de las dos madrigos vete para acá, ha venido Raquel y me la ha tratado no quería comer el otro día de la mano, la miguina de la cuasi le hago los tacos un poquito chicos con la navaja porque si no, que bonita es esta beija es muy bonita, esta no se ha guiado iberón ni nada, esta es que entró muy chiquitita yo no se porque, se encariño tanto con cuasi, se han hermanado y aquí está siempre la dos juntas que una oreja, que bonita eres, que bonita hay veces que la tira irse con las otras, pero enseguida va a buscar a cuasi habrá que ponerle un nombre que se lo merece, la llamamos nada más, la miguina de cuasi hay que ponerle un nombre, la miguina de cuasi ya está, a ver os atrevéis con los tacos enteros ya, son muy grandes son muy grandes, no voy a que, jajaja, pero como se los come, como se los ventila eh pues cuasi modo, hay cuasi modo y la piguita la dos esta no, la cuasi modo, eh, se te ha caído veis lo que pasa si se lo doy tan grande, los tiran no te vas a acostumbrar que la acariciemos no le ponemos manchita, pero es manchita no, y la llama y viene, eh vaya, vaya bueno toma, no se te lo dejes caer a cuasi se lo dejes muy grande y se le caen porque cuasi tiene la cabeza torcida como come de lado, se le sabe por los lados ahí va, ay que bonita ten cuidado con la nava no pasa nada te hacemos una cartereta, te hacemos una cartereta que buena, que pobredita mira, ella sabe que las otras están allí bueno, vamos a ir para arriba a ver cómo van a andar los terneros esos que tenemos encerrados, ¿no? agua tendrán nos echamos algo de heno y algunos tacos vamos a verlo porque no he querido dejar encerrados las madres porque por la mañana mientras lo se paro, no lo se paro y como eso ya no maman y así las madres están en la calle comiendo me voy con una pelota de tenis tiene el mismo revestimiento que una pelota de tenis cuca, que tú también estás gorda ya está cuca dispuesta, mira ya está rebañando todos los comederos es la que limpia todos los carreros y todo y está pelando ya, ahí no ella se pone ahí la primera, no vaya a ser que se quede aquí no vaya a ser que se vaya sin mí ella lo queda todo limpio come tanta comida del gato como el gato no sabéis, no sabéis lo que me pasó ayer ah, sí pues menudo susto me dio que los pego el sirvillo pues, ¿dónde están estos perros? los pego, vámonos allí cuando luego pues luego grabamos para allí que hoy hoy vamos para allí arriba y y llamé a cuca toma y que siento ay, ay, ay madre, pues que la pasé a cuca tuve que salir corriendo para arriba o sea, había caído en unas piedras que ya no era capaz de subir y yo no sé cómo se ha metido allí pero un descaliento digo, la pasaba a la perra pero la traba como si le hubiera pasado algo tampoco estaba molido pero tuve que ir a buscarla digo, ¿dónde? si es que es un trasto si es que es un trasto vámonos, monta, Ney ¡Coki! vámonos ¿dónde está, Coqui? pues no lo sé ahí viene Coqui, llevado de eso a la sombra Coqui vamos ahí así que nos vamos para arriba mirad los cordeletes esta semana salen chortos y salen cordeletes pobrecito todavía estos chiquitados se quedan aquí hay uno que tiene ahí una torre ¿qué? este este que estaba tan cagadino sí ese tiene tos es que estos veranos aquí aquí está muy fresquito aquí lo da al aire están siempre a la sombra muy ventilados están muy bien pero pero estos calores para todos los animales todos los que están pintados de rojo esta semana se nos van a los pobres vámonos venga vámonos para arriba mira, coasito y sirve siempre tiene que estar aquí que petarda siempre la sientes aquí está deseando entrar aquí sí, ahí va a entrar tú a seguir comiendo pienso de cebo que no que te estás poniendo muy gorda que tienes mucho peligro ya no tiene peligro porque ya está muy pelaina pero esta oveja es que le gusta que la rasque si las ovejas no son de arrascarse y ya está la estás tocando y está la tía que parece como un perrino como una mascota guashi mira, ve como a esta le gusta que la escamperina pero no le gusta que la rasque si la rasca se va sí, pero tampoco es muero venga, vámonos vamos a ver como andan los tíos que los dejo aquí a ver si se nos ha escapado no, pues se han comido leno qué bichos están están tan tranquilos dónde están se han escapado se han comido leno y se han echado están tan tranquilos qué pedazo de choto madre ¿qué haces ahí? ahora te levantas pues han bebido fíjate que estaba lleno el depósito este no este este se nos ha vaciado porque resulta no me acuerdo yo le puse ahí y sé yo que tiene una fuga por ahí que tenía que haberse lo pegado y no se lo pegado voy a ver como andan y lo he hecho más leno que se parece que se han comido lo que lo he echado vamos a ver vamos a ver como andan cuca me está bañada al regato qué bichos cómo andan madre que se han comido los tacos hay que echarlos más tacos qué tío cómo vivía aquí estos chotos tan grandes los quita los separa de la madre y ni se estresa otras veces cuando son más pequeños tengo aquí la madre de encerrar pero estos tan grandes no es lo mismo si están aquí sin madre tranquilamente voy a echar los tacos que no se los haga la noche tan larga a los pobres qué cacho de chotos cuando los ve cuando los ve para ir con la madre no parecen tan grandes no parecen tan grandes pero van creciendo van creciendo vamos a iros ya de aquí que ya estáis que ya estáis criados ahora estos animales mira qué culo tienen estos animales de a gusto chalos pienso esto cuando llega a un cebadero impresionante estos pasan de los dos de 300 kilos yo creo el marrón sí el marrón le tiene que faltar poco 260-270 pero esto yo creo que pasa de los 300 voy a echar los heno que les gusta más el heno ya verás cómo se ponen a comer el heno no ahora no se arriman vamos chicos bueno pues estos tíos ya tienen aquí un montón de heno en condiciones qué tranquilos están están súper tranquilos me sorprende lo tranquilos que están más tranquilos que si tuvieran para aquí la madre qué bicho más tranquilo gordo que es un gordo vamos a señora que aquí no he pegado yo a ver si hay avispas no no esta mañana no me apareció mi ver por ahí avispas pues yo antes he sentido que alguna pasaba muy cerca pues mira sabes lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es dar golpes y si das golpes ya están aquí ay madre mira 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 es que es que claro pero siempre la maniobra da golpe dar golpe voy a por el voy a por el 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 gasoy ala para allá tampoco eso es malas mira que llevo todo el día para aquí andando y no me ha picado ninguna no pues a mí me ha picado hoy otra otra para allí en casa te ha picado vaya en el brazo madre la que hay madre eso agujero es que eso está ahí para que críe pero habéis visto el truco el truco las vibraciones las vibraciones y los golpes las ponen ahí ya las bichas empiezan a salir de todos lados y luego cuando veis dónde está el lavispero se la echa un rocío de gasoil y el gasoil las queda fritas completamente es que ni la es que vamos mira a ver si sale de otro sitio mañana no hay aquí nadie yo creo que es porque rociaras un poquito en todos los tubos lo que pasa es que ahora ya están todas metidas ahí no ya están todas afuera porque ya el panal le tienen que tener dentro del tubo no queda ninguno además que cuando queda el cuando queda el panal y el gasoil y el tubo impregnado de gasoil no vuelven ellas no vuelven ahí hay que ver más sitio sí pero te he decidido que ya estaban todas recogidas seguro son días luchando con estos seres pues estos ya está estos mañana no hay cuidado que están por ahí tampoco casi que he hecho ya tengo que recargar mira mira donde hay otro bisperillo y alguno más que no veamos esto es lo menos que hay el gasoil madre ¿cómo salen? las pobres están las madres para allí llamando a los hijos sí pues los hijos no hacen ni caso se han puesto todavía a comer tacos mira vienen a buscarlos ahí viene la madre a buscar a sus hijos la tengo la puerta abierta porque así se pegan aquí y están menos estresados están menos estresados los hijos hasta que mañana se vayan madre que cabrero trae no te enfades bueno esta va a vivir para yo creo que ya la tengo yo a la raya mira cómo le contesta el pobre da pena ¿cómo le llama? ese es que es el más pequeño el más pequeño sí ¿eh? acordáis que ese acordáis cuando estaban pariendo las ovejas que ese ese se 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 salieron un día las vacas de la de esas y fueron a París para allí y y se vino el orejete y se vino la madre sin él y luego tuve que sacar la madre al otro día y para ir con ella hasta que le encontró y le trajo cada uno tiene su historia y aquí viene la orejona madre ¿cómo viene de comida esta vaca? un crieto la rica trae anda a vete para ya tener otro chotino ya viene de enfadada viene de enfadada sí como la llama lo que son las carencias orejete estáte pendiente si ves ahí alguna vez para algún lado me lo dices ya 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 hay orejete vámonos que me da más pena que nada la de aquí ella viene aquí ella aquí por dentro huele al choto y dice oye que no he cerrado ahí bien voy a cerrar ahí bien y aquí también esta rumalda viene antes que los perros mira como la guida Raquel que animarillo es tiene que venir antes tiene que si es que la hemos enseñado muy mal porque cuando va a echar de comer los perros se nos arrima y le echamos siempre unos tacos o harina o algo siempre que traemos pero vamos que la quida Raquel rumalda la quida Raquel igual que igual que tiniebla este no te salga afuera ahora se sale afuera ya todo está ahora se mete Raquel que se mete para adentro donde vaya Raquel fuera como soy su madre voy a esperaros que os voy a enseñar el sol verás que estaba muy chulo cuando estaba subiendo voy a que hace Boca Grande que tío bueno mira que se va es que luego se me va y eso Rupi dala para adentro esa se ríe de ti Raquel ha visto la puntina de la grama y mira 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 la manzanda ahora no quiere entrar saca los tacos verás como se mete para adentro Raquel que no la mete mira veis lo que le ha hecho las ovejas manzas pues ahora le ha dado la guerra a Raquel claro la deja que coja la puntina esa de grama Rupalda que sinvergüenza y que desagradecida ay Rupalda eh que se me va el sol que estaba yo me he bajado para enseñaros estaba entero cuando estaba entrando se va el bicho cabreado eh ha estado todo el día atizando 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 y ya parece estaba rojito así entero salió fuera pero rojo 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 que se le ve perfectamente le puede mirar directamente vamos que hay veces que cuando se está poniendo así todavía mira y deslumbra pero ahora no como está la calima así esa tan roja se le ve perfectamente pero que rápido va eh ahora que os dais cuenta como baja desde rápido mirad es que estaba ahí me he enredado estaba entero cuando yo he girado ahí la curva mirad cuando he girado yo aquí la curva que venía por toda esa cuesta arriba veniéndole y yo madre que eso es más bonito ahora le grabo y me he enredado aquí con Rupalda y a Zostería y mirad ya se fue no 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 habéis visto que rápido baja es preciosa aquí la puesta de sol pues ya no queda nada ya se acabó el día y ahora viene la noche ahora viene lo más interesante ¿qué quiere? hasta el último rayo sin vergüenza ¿habéis visto que deprisa baja? parece que no eh ¿habéis visto? ya sí nada ¿cómo baja el sol? en el momento te enredo de hablar aquí nada pero bueno ahora empieza la noche que es lo más interesante salen otros animalillos que me ha pegado esta madre mía cuidado que tío eh tiene que venir el último y tiene que darme pum 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 venga aquí venga con los cinco pum 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 venga dame golpe sí dame más golpe que te voy a dar yo a ti porque este tío más grande más boca zarpa vámonos vámonos que viene Rupalda mirad mirad está ahí hay chocolatera que he comido chocolate y tiene todos los cinco untados que graciosa es siempre a ver si comen que te está quedando delgada esta es que he parido de la última vámonos a ver cómo anda la guaypa ya echas de comer los perros ya ve cómo está la pastera que las he traído una bola esta mañana estas están ya todo el bosque encantado aquí lleno de ovea que bien se anda hasta ahora cuidado que se anda bien hasta ahora te da gusto macho estás deseando estos calores sales de casa dices madre mía nada hace calores porque los perros están con la boca afuera los pobres aquí no se mueve nada es que es que cuando subimos para aquí arriba siempre hay como siempre hace como aire y parece que siempre se mueve pero es que esta noche no se mueve nada no, no, no esta noche no nos podemos venir aquí con una tienda de campaña aquí con una maca con la ovea no, no, no es mejor buscarse para allá a la orilla un regato para montar la tienda de campaña madre, cómo llevan la bola fíjate que tienen comida allá abajo pues vienen a la bola y las meten en mano ahora mira cómo está esa ovea mira cómo está esa ovea que las milas de perfil están más anchas por atrás que por el lado mira a ver no me gusta verla así vale, fíjate y esta por qué está estrecha a ver uy, pues cuando está estrecha mira a ver si tiene bicho raquel esa oveja no, no tiene nada no sé, pues está limpita cuando la vea si este chiqui digo esta por qué no ha comido y todo lo que tenía que comer porque la vea la vea voy a decir una cosa hay veces que viene en el grupo las hay que no las hay que se retiran y son y van y beben pero las hay que vienen en grupo si el grupo ellas se descuida y se vienen para arriba y eso hasta que no pasen otra vez por donde está el agua no beben son así las pobres son animales gregarios son animales que tienen que ir juntos tienen que ir juntos sobre todo las nuevas luego ya cuando son más viejas más mayores las eso se retiran más madre que hemos estado hoy de concurrida ha subido hace un rato y madre y cómo está esta mañana se la ha metido entera la bola y mira cómo la tienen ya ¿cómo la tienen? ay que se la coman que tengo muchas bolas si es lo mismo hay veces que dicen si todavía no tienen comida si todavía tienen comida para qué las vamos a echar pero yo qué sé pues yo las voy echando porque si al final ahora se van comiendo todos juntos vienen para comida ellas echan un bocado de heno si luego espero a que se agote todo el campo y que se desnude más todo el campo pues las veas están comiendo cosas peores y luego al final las tienes que echar dos bolas en vez de una porque es más da si al final se ha gastado las mismas los animales tienen que comer pues yo por eso empiezo a echarlas pronto y yo qué sé otros años cuando hemos tenido que achucharlas a las pobres pues se las ha achuchado ¿no? porque no había o porque encima es malo, caro pues yo sí sé pero este año si hemos cogido cosecha de heno pues tenemos pues se las vamos echando además que me engorda a mí eso de verlas ahí comer que para eso me monto yo nuestras topas de bolas para ver comer a los animales aparte de para que críes más y mejor ¿no? ¿qué es de país a vaca? sí, está ahí viene una vaca bebé ya está ya está aquí viene antes que los perros hay rumarla pero qué te voy a poner una campanillina a rumarla y además que ya antes le daba más miedo de los perros pero ya que esta ya ha perdido todo el miedo a los perros y a todo échale ahí unos tacos allá a la parte de atrás y a la rueda donde yo se los he hecho ahí pónselo ahí hombre aquí tan cerca de los perros no que aquí se pelea con betón pero cuando viene ya sola se lo he hecho pero hay veces que viene mucha cuando viene mucha no se puede echar te está haciendo una ovejina rumir te está haciendo una ovejilla esa vaca que hace para ir sola voy a ver cómo anda esta fuente que raro pues esa vaca lo mismo la ha pasado lo mismo iba de piara y no ha bebió y ahora ha venido a beber ella sola porque va llamando a las otras por ahí para arriba hacen lo mismo la vaca que la abeja es muy raro que vea una vaca ahora está sola para aquí de careo esa sola pues no la he visto bien es una vaca blanca está allí detrás de los zarzales aquellos pero ellas cuando vienen aquí se echan todas van bien ellas están a veces ahí por las mañanas están aquí hechas ahí que las corre mucho el aire luego ya de mañana no la escucháis está allí detrás de esas zarzales se ponen los perros nerviosos está ahí la vaca hombre no pasa nada madre mía que tío es más tonto que están ahí hechas y las vacas hechas pues tú vas que ve se va buscando a las compañeras las vacas también son gregarias la vaca sola es muy difícil pues tiene país chotillo es que desde aquí no veo bien nada pero esa vaca no está recién parida ni mucho menos os voy a decir una cosa os voy a decir una cosa sabéis que igual que ando destetando yo Manolo también está destetando y esa es lo mismo lo que está buscando es mi hijo que me la han quitado y no lo encuentro lo mismo por eso está dando vueltas para ir a pobre ella sola es muy raro que esté una vaca sola y como va llamando tan fuerte no sabemos voy a ver si desataco el filtro y cómo está que yo de ahí abajo que seguro que está lleno de agua claro sí, pues como se nota que bebe una vaca una vaca una vaca cada vez que venga a beber se tiene que gastar de 40 a 50 litros de agua sí y beberá más por la mañana una vaca grande en este tiempo se tiene que beber más de 50 se tiene que beber no lo digo yo porque come mucho pasto muchas noches y las abejas tampoco tienen sí, está rebosando casi pero bueno voy a desatascar y luego voy a llevar está saliendo agua ahora mismo vamos a limpiar el filtro como se nota como se nota que sale mucha menos agua entre lo que beben las vacas y las abejas no tiene nada que ver porque es la que se sale por la goma pero antes llegaba la humedad más abajo y ahora mira, se nota que hoy no sale porque se ha bebiado la vaca sí, pero está atascadillo aquí con la hoja ¿veis? para que se atascas aquí recupera enseguida no me he mal manantial ahí aguanta, aguanta, aguanta el hilillo todo el día todo el día y toda la noche vamos a ver cómo vamos a ver a Raquel que está para allá abajo cuca, pues ¿y tú dónde estás bañado? se habrá bañado allí donde estaban los chotos allí en la charca aquella se han ido a la charca a bañarnos pues ahora no hemos pasado por ningún sitio ahí no se baña en esos bebederos no se baña además que nunca hoy no se ha salido no, pues estamos ahí es que fresquita está siempre ¿ya está saliendo? sí, mira cómo se nota está moviéndose el agua porque he movido yo allí cada vez que se mueve allí fíjate cómo está pero esto en un momento ahora está recuperado no me cae humedad alrededor de la bañera eso es porque todos los días se rebosa qué maravilla oye, no vayáis lejos cuca, a ver si te vas a meter para ahí que luego te mete entre las piedras el otro día me tocó y luego no sabe salir luego la llamo y me llama y a mí me parecía que le había pasado algo y es que se había caído allí mira, en aquel cancha que hay allí pues hay una zona que se mete y ella para abajo baja pero luego para arriba tiene como un metrillo así muy de pared y como está tan torpe ya antes gataba mejor pero ya los otros sí salen pero ella no ahora estaba asustada no creas que se vuelva a meter no, no, mira, si no se sale vente para acá si hoy no ha salido con los otros hoy se ha venido conmigo no se despega de mí hoy porque ayer se asustó Ney Cuca, vente para acá vente aquí Ney Ney, estaba allá allá arriba para ahí es que anda mucho bicho y ellos cogen muchos rastros y tienes que estar pendiente de ellos no que ellos se vayan a despistar porque lo conocen muy bien ya vienen vente para acá tú también pero mira cómo se ponen muchas zorras muchas liebres muchos bichos muchos abalí mira qué buen chorro sale venga, vamos a ver a ver si llegamos temprano son para ahí las tórtolas como está el campo qué diferencia cuando paseo para aquí en el otoño que están todas las piedras verdes que parece que el mugo verde todavía aguanta ahí también tiene color verde las piedras pero ahora se pone como re negro el mugo pero qué cosa los mucos que están ahí que tendrán que aguantar los cuarenta y tantos grados ahí encima de la piedra madre mía que no hay quien toque y aguanta aguanta ahí seco el deshidratado y cuando llueve coge otra vez vida sí, porque llevamos unos días de cuarenta y tantos nos llevamos unos días que estela está dando Lorenzo todo lo que puede vámonos, no te metas para ir en ningún lío vamos a ver si han acabado estos mastinetes y rumaldas cuidado las veces que bajaré y subiré este cacho en barrera todos los días pero es que la vida había venido a haber ganado así sé que tienen agua hay muchas mañanas que no bajo porque sé que tienen porque sé que siempre se está rebosando vengo una vez al día más somos ahí a lo mejor que sé que tienen pero parece que si no viene así te paseas mira su maldad ya sé cómo los tacos están para allí están para allí relamiendo todo lo de los perros ¿se había acabado ya o qué? ¿toma pues niebla? ¿ya se ha ido? niebla y zarpayán comidos ya se han ido niebla comen poco si la más gorda de todas y la que menos come me voy a arrumar la que me ha dejado el pesebre ¿cómo te pones? ahora te vas y te bebes una poca de agua veala los perros como siempre están entre los perros los perros también la respetan más que antes yo creo que esta me la voy a llevar para casa allí con allí con cuasi otra vez a mascotas pero si es que luego son muy pesadas allí en casa no te dejan que luego ladra mira Betón los tacos la deja pero su comida no se la deja comer qué bichas son venga vámonos para arriba no pues se nos ha comido todo vámonos para arriba no para abajo ya para casa venga monta Coqui vamos Coqui monta que lo hace quiero hacer más de la vez allí entre los martines ala Betón la tenga unos pellizcos no la muerde ni nada pero la hace así con la boca y la agarra qué bicho es ala ese será un pesado y un bicho pero la vea cuidado esa no la vea tú dime a mí tú llámame a mí lo que quieras que yo sigo aquí que aquí me echan a mí los tacos vaya se los ha comido todos se los está haciendo de noche mira que aunque el sol hace mucho que se puso ahí sigue la clara del día y nada y nosotros nos vamos nosotros dejamos aquí a media luz como siempre como muchos días siempre he dicho por lo menos intentarlo ya me he hecho un ratillo por las tardes me encanta por las tardes me encanta venir para aquí el rato estar deseando que dé de calentar el sol para subir para arriba para subir a dar una vuelta y ya está y un poco triste ahí los michotinos de despedida que estamos y ya está mañana los cargo y que los vaya bien a los pobres así que nada adiós adiós adiós